EGEID, dos años cumpliendo, dos años cambiando. Como parte de nuestro programa de responsabilidad social, en la empresa de generación hidroeléctrica dominicana creemos que la educación es el desarrollo de los pueblos. Por ello, más de 50 jóvenes residentes en las inmediaciones de nuestros proyectos hidroeléctricos han sido beneficiados con becas para estudios. EGEID, líder en energía limpia.